Hola, ¿cómo están por allá? No tan bien como tú, amiga bella. Te mando un besito a ti y también a Carlos. Gracias, gracias. Oye, cuéntanos, por fin después de escucharte en varios eventos, con mucha fe lo hiciste y ya está aquí tu primer álbum y se llama Ahora. Ahora, ahora porque ahora es el momento. Pues mañana sale, o más bien doy luz a mi primer bebé, a mi primer disco, que sí ha sido un proceso muy difícil. Lloré mucho, hice mis berrinches, había momentos donde me quería echar para atrás, pero pues ya está aquí gracias al público, la gente que sí cree y ha creído en mí desde un inicio y también a la gente que no ha creído en mí me han ayudado a motivarme y hacer un buen disco. Pues para mí es algo que hice con mucho, mucho, mucho amor. Es algo diferente, algo especial para el público. Ay, Chiquis, ¿qué ha sido lo más difícil de este proyecto? Yo creo que lo más difícil fue terminarlo, terminarlo porque había muchos momentos donde sí, donde uno lee los comentarios tan negativos o cosas feas en las redes sociales que pueden haber 10 comentarios buenos y no más ese comentario, uno, que sea malo, como que si no estás en un lugar bien en tu vida o en ese momento, te afecta mucho y en esos momentos sí sentía como que ya, mejor voy a hacer otra cosa. Es muy difícil esto para una mujer, ya es muy difícil en el regional mexicano. Pero pensé mucho en mi mamá porque ella nunca se dio por vencida y dije, pues tengo que terminarlo. Yo creo que eso fue lo más difícil, más que nada. ¿Por qué tanta gente te critica? ¿Por qué tanta gente tú crees que te critica, Chiquis? Yo creo que me critican más que nada porque soy hija de la mejor, de la número uno y ellos sienten o creen que debo de ser como mi mamá, cantar como ella y no entienden que yo quiero ser Chiquis, me encanta ser Chiquis y nadie ni yo va a poder tomar ese lugar y me critican porque han dicho pues que no sé cantar y cosas así y está bien lo respeto pero por esa razón me he preparado mucho y en este disco van a poder escuchar eso que con cada canción siento yo, me siento muy orgullosa de decir que he avanzado, he mejorado en ese aspecto vocalmente. Oye, yo quiero saber cómo se va a comportar el círculo inmediato a ti, tu familia con esto porque pues han habido muchos pleitos, separaciones, don Pedro nos contó que Lupillo y Gustavo ya hicieron las pases yo quiero saber si también tú trataste de contactar a tu tío, a Lupe y si él te ayudó, te dio algún tip, te dio alguna, no sé, señal de fe. Sabes, cuando salió Paloma Blanca por primera vez, que él sí, sí me habló, me habló y me dijo Chiquis, échale ganas, aquí están unos cuantos consejos, él fue el primero que me dijo no te preocupes, esto es difícil pero tú lo vas a hacer, sentí su apoyo, yo no he hablado con mi tío Lupe en muchos meses, en mucho tiempo, pero yo creo que ya he estado pensando mucho en él y no quiero que me vaya a pasar otra vez eso de no arreglar las cosas porque hablando se entiende la gente y que algo le pase a él o me pase a mí, o sea, eso es algo que yo no quiero vivir eso otra vez y tengo que aprender del pasado y lo voy a buscar, tengo que buscarlo, él yo creo que me está esperando a mí porque soy su sobrina y él dice, pues ella me tiene que buscar a mí y lo voy a hacer, él ya me dio, en una entrevista dijo también que él ya no más me está esperando a mí, que yo lo busque y para hacer las paces, yo con mucho gusto, yo creo que ya es tiempo. Me encanta que digas eso, de verdad Chiquis, eso te va a traer muchas cosas buenas mi niña, es bueno para el karma también.